El presidente Juan Manuel Santos estuvo en las instalaciones del Heraldo participando en un hangout, un encuentro virtual con nuestros numerosos lectores y con miles de seguidores que nos siguieron a través de las redes sociales y la página web. Dijo el presidente muchas cosas contestando a las preguntas de unos analistas y de los seguidores. Podríamos destacar en este momento tres ideas. La primera es que le respondió a las declaraciones recientísimas del presidente Uribe, quien dijo de manera sorpresiva que veía un asomo de tranquilidad en el proceso de paz. Al respecto, el presidente dijo sentirse esperanzado. Pues queda ahí la situación y habrá que ver cómo siguen los acontecimientos en los próximos días. Por otra parte, el presidente, al ser preguntado sobre el posible referéndum que se va a hacer al final del proceso, para ver si los ciudadanos aprueban o rechazan los acuerdos de La Habana, el presidente dijo que no se ha hablado de referéndum, sino de una manera de refrendar dichos acuerdos. ¿A qué se refería el presidente? ¿Qué mecanismo se va finalmente a utilizar para que los ciudadanos opinen? Queda la duda en el ambiente. Eso presumo que se va a dilucidar durante las negociaciones. Por otra parte, el presidente fue de nuevo enfático al decir que no va a haber impunidad para los guerrilleros que tengan crímenes de sangre. La pregunta es, ¿cómo cumplirían las penas de privación de la libertad en el caso de que se llegue a este punto? Como digo, son cuestiones que se tendrán que ir aclarando en lo que quedan las negociaciones. De momento, lo que importa es que el presidente está dando la cara sobre el desarrollo del proceso de paz y nos llena de satisfacción que el heraldo haya sido un escenario donde este debate pueda llegar a la opinión pública. Buenas noches. Buenas noches.